Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a 24 Horas. Se realiza una audiencia de formulación de cargos, por supuesto lavado de activos en contra de María Sol Arrea, su esposo, su cuñado y seis empresas relacionadas con ellos, que se habrían beneficiado de contratos del IES por 35.7 millones de dólares. Hola María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Lies, amigos, muy buenas tardes. Recordemos que María Sol Arrea recuperó su libertad el viernes, pero fue inmediatamente detenida, acusada de un nuevo delito. Empezamos con Daniela Valencia desde el Complejo Judicial Norte de Quito. Hola Daniela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes compañeros, amigos televidentes. Así es, desde las 8 horas con 30 se desarrolla aquí en el Complejo Judicial Norte la audiencia de formulación de cargos en contra de la ex coordinadora del IES, María Sol Arrea. El sexto proceso en su contra, esta vez por lavado de activos. Durante las primeras horas de esta diligencia, el fiscal Andrés Muñoz presentó 30 elementos de convicción en contra de María Sol Arrea. Asegura que de 2008 a 2013, fecha en la que se cometieron varios ilícitos por los que fue sentenciada por los cargos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y peculado, junto a su esposo Marcelo Espín y su cuñado utilizaron compañías dedicadas a la salud y cuyo principal cliente era el IES para beneficiarse con 37 millones de dólares, además de ocultar fondos ilícitos. Aseguró además y presentó documentación de sueldos para los tres, escrituras de traspaso para ocultar también la gerencia que tenían en algunas compañías. Esto es todo lo que les podemos contar al momento. Regresamos con ustedes a Estudios, que tienen más noticias. Una excelente tarde. También para ti una muy buena tarde, Daniela, y muchísimas gracias. La secretaria jurídica de la Presidencia, Joana Pesantes, presentó una denuncia contra el expresidente del Consejo de Participación, José Tuárez, por haberse tomado el nombre de la primera dama, Rocío de Moreno, por ofrecer cargos públicos a cambio de millonarias sumas de dinero. Belén Merizal le informa. Fue a nombre del Gobierno Nacional que la secretaria jurídica de la Presidencia, Joana Pesantes, acompañada del ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, que llegó aquí hasta la Fiscalía de Pichincha para presentar una denuncia en contra del destituido presidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Carlos Tuárez. Un supuesto presunto delito de asociación ilícita y también de oferta de tráfico de influencias. Esto no vamos a permitirlo como Gobierno Nacional, somos un Gobierno transparente. Las autoridades piden que Fiscalía investigue a Tuárez, pues supuestamente habría utilizado el nombre de la primera dama, Rocío de Moreno, durante esta trama de tráfico de influencias. Se hace referencia presuntamente a que ella tendría algún tipo de participación dentro de esta trama de corrupción que ustedes ya la conocieron la semana anterior. Recordemos que Tuárez fue detenido el pasado 28 de noviembre junto a otras 32 personas. Él hoy cumple prisión preventiva en la cárcel 4. La Fiscalía investiga este caso en el que se habrían solicitado millonarios montos que van entre 5 y 20 millones de dólares. Y 14 de los 33 detenidos en el proceso por tráfico de influencias estuvieron vinculados a la función pública, según lo confirmó la ministra de Gobierno, María Paula Romo. CNT, Correos del Ecuador, CNE y los Ministerios de Trabajo y Educación son algunas de las entidades en las que elaboraban. Que si bien José Carlos Tuárez es uno de los nombres más conocidos en la lista de exfuncionarios públicos detenidos e investigados por presunto tráfico de influencias, no es el único. Así lo confirmó la ministra de Gobierno, María Paula Romo. En total, 14 de los 33 procesados en el operativo Emperador pertenecen o pertenecieron a la función pública. Aquí algunos nombres. Cristian P., funcionario del Instituto Nacional de Evaluación Educativa INEVAL y exdirector del Ministerio de Trabajo. También ocupó cargos en el MIES y en el Ministerio de Educación. Alex A., teniente coronel de la Policía en Servicio Pasivo, exdirector de Seguridad de Correos del Ecuador. Mario T., fue subcoordinador nacional del Consejo de Participación Ciudadana. Guido V., exprefecto de Sucumbíos y exasambleísta por el partido Sociedad Patriótica. Yoseni R., expresidenta del Consejo del Directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Si bien no tenían una relación directa con los supuestos cargos que ofrecían, si estaban vinculados en algunos lugares al sector público, hay que ir más allá en la investigación para saber quiénes pueden ser los potenciales interesados en un lugar de esta naturaleza. ¿Quién está interesado en controlar la aviación civil? ¿Quién está interesado en controlar los cielos? ¿Y para qué? De esta lista destaca Luis L., director nacional de procesos electorales separado hace apenas tres días del CNE, una medida que a criterio del consejero Enrique Pita llegó tarde. Pero si hace seis meses se le plantearon cuáles generaron los antecedentes, ella pudo haber puesto en orden hace seis meses la situación. No, no lo hizo, como lamentablemente hay que mencionarlo. Dentro de la área de, dentro de la estructura administrativa de la delegación de Pichincha, trabaja la esposa de este caballero como directora de talento humano. En la lista de detenidos, sin embargo, también figuran dos familiares del consejero, quien asegura que no tenían ningún tipo de vínculos con el CNE. ¿En qué institución trabaja? No tienen en absoluto ningún tipo de relación con mi función. De esta lista, además, destaca Renata J., familiar del expresidente de la Judicatura, Gustavo Yalc. La ministra confirmó que esta red se tomaba el nombre de altos funcionarios de gobierno. Aseguró que el tema debe ser investigado. No es la primera vez que tenemos audios, conversaciones, en donde personas que se dedican a actividades ilegales pretenden involucrar a personas del gobierno. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El Consejo de la Judicatura entregará esta tarde las acciones de personal a los 26 conjueces temporales que llegarán a la Corte Nacional de Justicia luego de que superaron la fase de evaluación para asumir los despachos de jueces que dejaron sus cargos por distintas razones. Tras recibir sus credenciales como conjueces temporales, se hará un sorteo para saber quiénes son los ocho que asuman los despachos vacantes en la Corte Nacional de Justicia. Ecuador participa en la Convención sobre Cambio Climático de la ONU COP25 en Madrid. El presidente Moreno confirmó el compromiso del país para lograr la descarbonización en 2050 como dicta el Acuerdo de París y para luchar contra el cambio climático. Inició la Convención por el Cambio Climático en España y el presidente Lenín Moreno ratificó el compromiso del Ecuador y las acciones implementadas para cumplir el Acuerdo de París. Ecuador ya presentó los niveles de ambición para el periodo 2020-2025. Nuestra política de Estado al respecto es fruto del diálogo con diversos sectores públicos, privados, académicos y no fundamentales. Así, de esta forma, ratificamos nuestro compromiso con la Convención de la ONU sobre Cambio Climático y con el Acuerdo de París. En este marco, resaltaron la reducción del 48,6% de la tasa de deforestación, lo que significó un reconocimiento de 31 millones de dólares y recalcó la voluntad del gobierno de fortalecer las áreas protegidas. Para implementar sus compromisos de ambición, tenemos el plan de descarbonización al 2050 que involucra al gobierno, al sector privado y a la sociedad civil. Vamos a fortalecer las áreas protegidas y ejercer más control a la reforestación y restauración natural, según lo que se acordó en el Pacto de Leticia. Ecuador está haciendo un esfuerzo que está liderando la región y que es una gran oportunidad para todos. Se habló, además, del diálogo que tiene lugar en el país para focalizar los subsidios a los combustibles fósiles. Además de que esos combustibles contaminan, los subsidios favorecen nada más que al contrabando y al narcotráfico. Su intervención en la vigésima quinta conferencia de las partes sobre cambio climático hizo parte de la agenda del primer mandatario, que inició este lunes con una foto oficial. Posteriormente, el presidente Moreno compartió un almuerzo de trabajo y reuniones bilaterales con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, así como con otros presidentes de Latinoamérica. Saludó también con el presidente Mauricio Macri de Argentina. Asimismo, participó de una audiencia con el rey Felipe VI. Su agenda continuará en Madrid. María Gracia Acosta, 24 horas. Continuamos con más información. El análisis del proyecto urgente del Ejecutivo en el Pleno de la Asamblea se posterga para la próxima semana. Los miembros de la Comisión de Régimen Económico empezaron hoy el análisis para el informe de segundo debate. La celeridad que mostraron los asambleístas en el trámite del nuevo proyecto urgente del Ejecutivo en semanas pasadas se frenó este lunes, pues tras una hora de sesión los miembros de la Comisión de Régimen Económico decidieron suspender la sesión. Comenzaron a leer las intervenciones y comenzaron a leer los oficios que han mandado los asambleístas oficio por oficio, entonces eso nos iba a tomar toda la mañana y no íbamos a sacar nada. Lo lógico es que haya por cada artículo una sistematización, un resumen. Pese a ello, el presidente de la Comisión cree que el informe para segundo debate estará listo este miércoles, pero no sería tratado en el Pleno de la Asamblea el viernes como estaba previsto. Eso es lo que nos hemos planificado de manera tal que podríamos tener un Pleno en la Asamblea para segundo debate el próximo día lunes 9 de diciembre. Y los denominados nudos críticos se mantienen, especialmente en la bancada social cristiana que se opone radicalmente al incremento de impuestos. Nosotros creemos que hay medidas, como la dije en el Pleno, que pueden perfectamente suplantar a estos tributos que está pidiendo el gobierno. La bancada de la Revolución Ciudadana se muestra un tanto más flexible, pero tiene objeciones a varios puntos del proyecto de ley que pretende recaudar vía impuestos algo más de 500 millones de dólares. Es un proyecto concentrado en una sola materia que permite un análisis más consciente del asunto y en ese sentido tiene más probabilidades porque también se podrían hacer mayores observaciones. Sin embargo, la expectativa de aprobación de este nuevo proyecto económico del Ejecutivo por parte del Pleno de la Asamblea es más optimista. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El vicepresidente Otto Sonnenholzner aseguró que no tiene intenciones de ser candidato en las próximas elecciones presidenciales, pero tampoco descartó esa posibilidad. Además, dijo que no cree que el candidato oficialista obtendrá malos números pese a la baja popularidad del gobierno. Sonnenholzner aseguró que implementar la austeridad en el gobierno ha sido su mejor aporte. El de austeridad. Se trata de aprovechar los recursos al máximo, sobre todo cuando son públicos. Y ese ejemplo está bien dado en la vicepresidencia de la República, prácticamente en todo. El otro mensaje es que hay que hacer que las cosas pasen. Significa resolver problemas que han estado pendientes por mucho tiempo y que mucha gente no ha querido enfrentar o abordar. Lo pendiente para mí de las delegaciones que me ha dado el presidente es trabajar más en el tema de atracción de inversiones. Puedo decir que en eso pudimos haber tenido mejores resultados este año. Yo creo que no soy un buen candidato, porque justamente hago todo lo que dicen que no hay que hacer. Pero no dijo lo que debía haber dicho al principio. Por eso no voy a hacer, Rafael. Y mi interés no es ser candidato. El gobierno tiene derecho, tiene que corregir mucho el gobierno. Autoridades de gobierno y del municipio de Quito participaron esta mañana en la ceremonia del cambio de guardia, que se realiza todos los lunes en el Palacio de Gobierno. Encabezado por el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, rindieron homenaje a la capital por sus 485 años de fundación. El segundo mandatario resaltó los valores cívicos de los quiteños. ¡Atención! El comercio habría facturado ventas por más de 6 mil millones de dólares durante noviembre. Los días de grandes descuentos atrajeron a más clientes, según los comerciantes. Sin embargo, las ventas no repuntan del todo. Nielsen atiende un local en el centro de Guayaquil. Ella nos cuenta que durante estos días el movimiento de clientes aumentó. Incluso extendieron el horario de atención, pero las ventas todavía no se comparan a las de años anteriores. Esperamos más, pero es porque creo que todavía los papitos no han cobrado, las personas no han cobrado. En el local de Nelson, el descuento del 70% en toda la mercadería se extenderá hasta finales de año. Los clientes llegan, preguntan, algunos se deciden, pero otros prefieren esperar. Bueno, hay alguna gente que inclusive ha dejado paquetes separados esperando el décimo, pero este fin de semana sí la gente acudió bastante a comprar las ofertas. En la Cámara de Comercio de Guayaquil confirman que las ventas durante el 2019 se han desacelerado, pero esperan que luego de sus dos actividades más grandes antes de cerrar el año, el Viernes Negro y el fin de semana negro, se logren facturar ventas por más de 6.200 millones de dólares. El Viernes Negro es un viernes que la expectativa es vender al menos el doble, y esta situación se dio. Muchos comercios reportaron tener ventas que duplicaron la venta promedio de viernes anteriores y otros que triplicaron, cuatruplicaron, quintuplicaron. Siempre la expectativa es que las ofertas pueden ser mejores, pero también la ciudadanía tiene que tener en cuenta que para tener los mismos precios que podemos por Internet, que hay en Estados Unidos, por ejemplo, aquí hay un diferencial que hay que pagar, que son los aranceles. A esto se suma el lunes cibernético. Carlos Delgado, de la Cámara de Comercio Electrónico del Ecuador, recuerda que este tipo de negocios cada vez tiene más seguidores. En 2018, por Internet, solo en este día, se vendieron casi 500 millones de dólares. Creo que esto es un tema de madurez del mercado, ¿sí? Entonces, en uno o dos días, hacemos el equivalente a la venta de un mes. Durante el Cyber Monday, que se celebra hoy, los compradores por Internet buscan principalmente ofertas de viajes, tecnología, moda y licores. Johanna Ramos, 24 horas.